Escucha Kim Jo Jong, hermana del dictador terrorista comunista de Corea del Norte, Kim Jong Un, como el domingo 8 de enero de 2024, desafiaste al Dios vivo y verdadero Yabe Sebaot, el señor de los ejércitos, amenazando con un bautismo de fuego, bautismo que solo puede conceder Dios, como dice San Lucas 12, 49 al 50, he venido a arrojar un fuego sobre la tierra y, cuanto desearía que ya, estuviera encendido, con un bautismo tengo que ser bautizado y, que angustiado estoy hasta que se cumpla, ya que usted invocó el fuego de Dios, Si no tiene como cimiento a Cristo Jesús, sean devorados por el fuego sufriendo todo el daño anunciado en 1 Corintios 3, 11 al 15, pues nadie puede poner otro cimiento que él ya ha puesto, Jesucristo, si uno construye sobre este cimiento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada cual quedará al descubierto, la manifestará el día, que ha de revelarse por el fuego, y la calidad de la obra de cada cual, la probará el fuego, aquel cuya obra, construida sobre el cimiento, resista, recibirá la recompensa. Más aquel, cuya obra quede abrazada, sufrirá el daño. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. San Mateo 4, 7. Que el mismo fuego que está invocando para Corea del Sur caiga sobre Corea del Norte. En nombre del Señor Jesús, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de Jesús Señor nuestro pedimos a Dios Todopoderoso que baje fuego del cielo sobre Corea del Norte y todos los que complena. Con ciencia hacen la maldad y menosprecian la palabra de Yahvé y se cumpla esta cita bíblica de Apocalipsis 20, 9 al 10 subieron por toda la anchura de la tierra y cercaron el campamento de los santos y de la ciudad amada, pero bajo fuego del cielo y los devoró. Y el diablo, su seductor, fue arrojado al lago de fuego y a sufre, donde están también la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esta es la voluntad de Dios Todopoderoso manifestada desde Fátima y por la palabra de Dios. Descarga este mensaje y difúndelo en las redes sociales.